buenos días aquí me encuentro en las ruinas de la iglesia de batuc y como pueden observar ya está el agua de la presa el novillo alrededor de ella impresionante porque hace menos del mes aquí anduve yo y estaba pues muy abajo el nivel del agua pero gracias a dios a todas las lluvias que hemos tenido en estos últimos días pues el nivel de la presa ha estado subiendo mucho y pues aquí está el agua mire ya tuve que dejar mi carro porque el rebalso pues está más adelante ya se perdió la plaza de donde estaban las ruinas de la plaza ya no hay nada y sigue subiendo mucho el nivel del agua casi la tapa por completamente cuando está al 100% la presa a su capacidad voy a hacerle otras unas tomas por aquí para que vean cómo está el agua impresionante ya unos días más van a andar las lanchas aquí buenos días maritonis qué impresionante miren voy a subir a la torre de la iglesia para hacer otras tomas miren miren Buenos días Seña Sánchez Muy impresionante Como ha subido el agua Ahorita de aquí me voy a ir al panteón Allá están las tumbas, miren Allá están las tumbas del panteón Ahorita voy a ir para allá Así es que chulada Dice Carlos Aragón Bueno voy a subir a la torre No hay como yo esto Ahí anda Beto, miren ¿Qué onda Beto? ¿Qué onda? Mucha agua, ¿no? Que ando aquí enfrente de la iglesia Ahorita voy a volar el dron Para hacer unas tomas Meli Duarte Cota Buen día, gracias por compartir la belleza del pueblo Muchas gracias a ustedes por seguir esta página Miren, allá está un pescador fileteando No se derrumba, Ceci, Salazar Aquí está un pescador fileteando Olpe Sarmiento, buenos días y gracias Mercedes Acuña, muy bonitas ruinas, saludos, gracias Allá tuve que dejar el carro mío, miren Porque, pues para acá está más hondo Y vino por este lado Ali Sandoval en algún momento Se han llegado a tapar totalmente esas ruinas No, casi se las tapa, pero no Porque le sacan agua a la presa Bueno Aquí está la Ahí está la plaza, miren el kiosco Ya lo tapó Ahí está Ese era el kiosco Bueno Bueno, ahora voy a bajar Acá en otra lancha Lidia Medina, saludos al Tazajar Bendiciones Patricia Lugo Buenos días, saludo de Conchi Hermoso lugar Arleth Guarnes Qué belleza, gracias por compartir Hermosa mañana Elena Jiménez, buen día Qué bonitas ruinas, bendiciones Tino Areníbar, saludos del Paso, Texas Sí 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 Lupe Sarmiento Alphonse, yo te miro de Cliver Texas Soy nuevo en tu canal, muchas gracias, bienvenida Si el agua llega hasta el pueblo, así es, Carlos Aragón Esperemos que siga lloviendo para que vean que bonito se pone el pueblo Con la presa alrededor Ven para acá, Alberto Yo no me he metido en la batalla ¿Cómo la ves con la presa? Pues la mía muy bien Ahí estoy hablando con un pescador ¿Qué dice? ¿Subió mucho? No practica que subió mucho, que va a subir todavía Sí Estaba muy alto para subir aquí Pero a mí me la vendieron de este modo ¿Qué modo? El modo de que me dijeron que le iban a cada agua ¿Ah, sí? Sí Pero la gente de antes Tú, mira Ve los negocios que hacían A lo menos esta iglesia Me refiero a la iglesia, ¿no? La piedra que agarraron, fue la piedra Buena Y ve como no cortaban Que no No vamos así que son brutos ni trabajadores Porque hasta donde llegamos Muy jale Muy jale, ¿no? Muy jale Y no hay ni un pescado aquí para no irte a sorprender Muy bien, pues termino el video Muchas gracias Compartan este video Para que vean Pues como va subiendo la presa El novillo Aquí en San Pedro de la Cueva Me encuentro aquí en las ruinas de la iglesia de Batuc Muchas gracias a todos Buen día Ahí Beto ¿Cómo? ¿Cómo dices? Voy a ir con este pescador Nomás rapidito Mi pariente Es el EO A ver Tom ¿Qué ha habido? Buenos días ¿Estás lateando? ¿Estás lateando? ¿Qué dice la presa? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Muy bien Mucho, ¿no? Bien, sí Cállate un metro ¿Sí? ¿Sí? Sí Si no, un metro casi ¿Y la pesca cómo está? Ahí va, mira Muy bien ahora Qué bueno ¿No? Sí Ahí está, ahí Quinto que dije Ahí ando, loco ¿Cuántos chinchoros tienes puesto? ¿20? Sí ¿20? ¿Tan grandes no las telapitas? Buenas, muy buenas ¿Listo? Grandotera Ahí Los tocayos de Beto 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 Acá es para lenta, eh ¿A qué hora le entras a la pesca? Nos venimos a las 4 y media Entramos por el viento y por el tiempo ¿Y salen? A las 12 en una ¿Qué bueno? Yo creo que sí ¿Qué hayan? ¿Dónde le puedes Leo? Gracias Qué bueno que le está yendo bien Está yendo el agua otra vez, mira Sí, pero viene bien nublado Ándale pues, saludos Gracias Hasta luego